directo por canal 7 formosa pero ahora vamos a hacer un paréntesis en los informes de enfoque regional vamos al móvil de exteriores con david el niño torres muy buenos días david donde te encontrás bien bien bueno te cuento llegamos acá seguimos recorriendo todo lo que es circuito 5 llegamos al barrio 7 de mayo donde tuvimos un hecho ocurrido el día martes donde una detención a un hombre que portaba arma de fuego sin los permisos esto ocurrió justamente acá donde estamos nosotros bueno la policía realiza un operativo todos los días para entrar los barrios acá de lo que es circuito 5 para ver que la gente esté al día con el tema de lo que es si se encuentra circulando por acá para que permiso todo el día el tema de los comercios también se fijan los horarios de los comercios sabemos que hasta las 20 horas únicamente pueden estar abiertos y bueno andan un poquito recorriendo lo que es acá el barrio como te contaba el día martes a la tarde ellos se encontraban recorriendo acá las calles y ven a un hombre con actitud sospechosa y ven que tiene un bulto en la cintura llamó la atención de los efectivos policiales que bajan detienen al hombre dentro de lo que es acá la gente los vecinos salieron como testigos ellos realizan un cacheo y palpan al hombre y terminan encontrando que tenía un arma de fuego con cuatro y proceden a los papeles al hombre para para ver la aplicación de armas y tiene todo legal no tenía nada esta persona y bueno ahí se llama a lo que son los peritos para poder justamente justificar todo esto bueno y ahí tenemos se solicitó la presencia del perito y fotógrafo de la delegación de la dirección de policía científica quienes documentaron el procedimiento el arma y los cartuchos para luego procederse al secuestro y detención siendo todo trasladado al departamento donde se notificó la situación legal y permanece alojado en esta dependencia policial a disposición de la justicia así que bueno nosotros acá estuvimos charlando un poquito con los vecinos que nos contaron que la inseguridad acá en este barrio un poquito la gente acá se toma muchas precauciones con eso porque la seguridad la seguridad acá es peligrosa acá en este barrio bueno david seguramente tomaron todos los recaudos y bueno encontraron que portaba este arma de fuego y justamente no tenía tampoco los permisos de salida así que por lo menos la seguridad está en todos los barrios y está distribuida para notar en ese aspecto estos transeúntes que cometen estos delitos sí sí bueno justamente por suerte la policía en este momento en ese momento de que bueno esta esta persona andaba circulando por acá la policía llegó al momento no pasó mayores no pasó nada y como te decía el hombre se encuentra detenido así que bueno a disposición de la justicia más o menos se sabe la edad no tenemos esos datos estuvimos hablando justamente acá con los vecinos ellos nos cuentan que no hay vecinos que no estaban ni siquiera enterado lo que pasó recién se acaban de entrar así que bueno no tenemos ese tipo de información todavía yo calculo que no se va a dar porque como te decía está todavía en proceso así que bueno esperemos los resultados más adelante y te contamos estamos acá un día hoy una mañana soleada un poquito fresco pero dentro de todo muy agradable así que seguimos récord nosotros las calles y te estamos avisando cualquier cosita nos quedamos acá en circuito 5 bueno david gracias por este informe y seguramente vamos a seguir en ese aspecto recorriendo toda la capital formoseña por si no nos vemos más buen fin de semana igualmente carlitos y nos estamos viendo chau ahí pasaba david torres con el móvil de exteriores bueno el hecho esto que siempre por ahí ocurre que las personas se llevan armas de fuego armas blancas bueno se le detectó que este transeúnte tenía justamente y quedó detenido y la averiguación seguramente de los antecedentes